La situación tiene que ver con un incumplimiento que de hecho se transforma como tal el día viernes. Ellos presentan documentación conforme normativas para habilitar y obtener un permiso por el espectáculo desarrollado el día sábado. Al venir a retirar ese permiso, tenían que haber tributado el 25% de lo estimado en materia de tasa de derechos de espectáculo por las entradas vendidas. Se niegan al depósito de esa suma y a partir de ahí se desarrolla todo esto que tiene que ver igual con lo que hacemos con cualquier otro contribuyente. Es decir, en este caso toma estado público quizás por el actor, la contraparte que es la Unión Argentina de Rugby y por quizás el monto estimado de la deuda que ascendería aproximadamente 500 mil pesos. ¿Y cómo sigue esto ahora? El trámite tiene que... ayer firmamos una carta de documento, estamos emplazando por 48, 72 horas a la regularización de la situación. Transcurrido ese plazo, en no mediar alguna voluntad de pago, procederemos a la emisión del título ejecutivo, que es la instancia previa para iniciar el juicio de apremio a la Unión Argentina de Rugby. ¿Les ha pasado esto otra vez con el uso del estadio único o es la primera vez? Mirá, vos sabés que en realidad no ha pasado. En general los organizadores son muy prolijos en cuanto a la presentación de los papeles, están en conocimiento de las normativas, no es una resolución interna, sino que es todo producto de ordenanzas aprobadas por el Consejo Deliberante, en este caso en materia impositiva y fiscal, y tributan lo que corresponde conforme está escrito. Así que la verdad que nos llama mucho la atención y en particular a mí me genera una reflexión, es decir, nuestra posición, nosotros estamos procurando la equidad fiscal, es decir, buscamos que el ciudadano o el vecino común tribute en tiempo y forma, que el comerciante lo haga en tiempo y forma, que el empresario mediano o grande lo haga en tiempo y forma. Y me parece que todos se están haciendo, el conjunto de la sociedad está haciendo un esfuerzo importante en el cumplimiento de las normativas fiscales municipales y creo yo que este grupo de gente no puede excluirse cuando el texto es muy claro, tienen que pagar. ¿Y han dado algún pretexto de por qué no han pagado hasta el momento? Pretexto no puede haber, es decir, si está escrito en una norma no hay pretexto válido, si han intentado solicitar una exención en el Consejo Deliberante, la misma fue denegada, creo que por todos los bloques que conforman el Consejo, así que no, pretexto válido no hay, me parece en todo caso que es una conducta reticente, una conducta evasiva y que procuraremos resolverla con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance.